Con su presencia agradecerle a Ryoza, a Donaqui, a Ejecutado, al lado de escuchando sus peticiones. Con esto vamos a terminar la oficción de esta ceremonia ofreciéndole el toque del huehue. Sonido en la texapole. El humo de copano. Con meteo. Cómo está, no recopie. Cómo está, no recopie. Cómo está, no recopie. La entrega del nombre de Antón whoa. ¡O명, meu! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!